En las profundidades de la frontera franco-suiza, yace una maravilla de la ciencia moderna, el CERN, un lugar donde los límites del conocimiento humano se expanden con cada experimento. Hoy exploraremos el colisionador de partículas más grande del mundo y las teorías que rodean este enigmático complejo. El CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, es el hogar del gran colisionador de hadrones, o LHS por sus siglas en inglés. Aquí en un anillo de 27 kilómetros, partículas subatómicas son aceleradas a velocidades inimaginables. El LHS permite a los científicos recrear las condiciones justo después del Big Bang, observando cómo se comportan las partículas en esos primeros instantes del universo. Cuando los protones colisionan en el LHS, crean un espectáculo de energía pura y partículas efímeras. Este proceso nos da pistas cruciales sobre la naturaleza de la materia y las fuerzas fundamentales. Estas colisiones nos ayudan a entender mejor partículas como el bosón de Higgs, clave para comprender por qué la materia tiene masa. El CERN no solo es un laboratorio de física, es también un centro de mitos y especulaciones, desde teorías sobre agujeros negros hasta el fin del mundo. Este lugar ha capturado la imaginación del público. Muchos temen que las colisiones creen agujeros negros que podrían engullir la Tierra, sin embargo estas son solo especulaciones. La realidad científica es mucho más segura y fascinante. Cada experimento en el CERN es un paso hacia adelante en nuestra comprensión del universo, desde la confirmación del bosón de Higgs hasta el descubrimiento de nuevas partículas. El impacto de estos estudios es monumental. El futuro del CERN podría incluso revelar la naturaleza de la materia oscura, uno de los mayores misterios de la ciencia. Más allá de la ciencia, el CERN es un ejemplo de cooperación internacional con miles de científicos de todo el mundo. Este proyecto demuestra cómo la colaboración puede trascender fronteras y culturas. El CERN no solo construye colisionadores, construye puentes entre países y culturas, uniendo a la humanidad en la búsqueda del conocimiento. Desde la teoría de partículas hasta las grandes colaboraciones internacionales, el CERN sigue siendo un faro de esperanza para los curiosos y valientes que buscan comprender los secretos más profundos del universo. ¿Qué nuevos misterios descifraremos en este gigantesco laboratorio de la humanidad? Además hay otros proyectos similares al colisionador de partículas, proyectos como el Future Circular Coldier que revolucionará nuestras teorías actuales y expandirá aún más los límites de la física de partículas. Con estos nuevos proyectos se espera explorar dimensiones más allá de las conocidas, posiblemente ofreciendo vistas a realidades paralelas o desconocidas. Pero por favor déjame en la caja de comentarios qué opinas sobre el colisionador de partículas. Recuerda que puedes dejarme todas tus teorías y conclusiones en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal!